hola qué tal amigos les quiero hablar acerca de esta planta sé que a nivel mundial se está sabiendo que la calanchoe es una planta que puede curar el cáncer hasta el cáncer más severo pues les quiero presentar la calanchoe existen tienen muchas especies como pueden ver son diferentes pero contienen las mismas propiedades curativas se puede reproducir fácilmente lo que les quiero hablar es que estas plantitas como ustedes pueden ver cómo crecen una señora nos compartió un testimonio de que hace dos meses ha estado consumiendo 15 gramos de estas hojas y la glucosa el azúcar se le normalizó ya les voy a presentar quién es la señora y su testimonio se normalizó el azúcar comiendo esta plantita como les dije se pueden reproducir fácilmente se puede comer y éstas siguen creciendo creo que es una gran bendición que dios nos dio para que podamos estar sanos no hasta ahora no se sabe si cura realmente la diabetes pero te puede te puede mantener nivelado lo que es la glucosa el azúcar aquí está el vídeo que ya demostró sus plantitas que tiene aquí tiene también el lechero africano que es una planta también con un látex que es bueno también para el cáncer aparte de lo que le ayudó con con la diabetes también la señora tuvo psoriasis en las manos y en los pies y le ayudó mucho estas son las plantas que tiene ella como les dije la calancho se presentan diferentes variedades si son diferentes especies que podemos conseguirlas y consumirlas no pasar de los 30 gramos al día comer las crudas porque no tienen un sabor desagradable como pueden ver también tiene la espada de rey y la espada de rey también contiene muchas propiedades buenísimas para la deficiencia renal existe un jugo que si pronto lo puedo lo estaré subiendo y que le ayudó la calancho alexanda cruz iberos nos publicó nos ayudó demostrando en el grupo que bueno así dice mi madre consume calancho hace dos meses sus niveles de azúcar estuvieron en 220 y ahora están en 98 ha dejado la meformina y también desapareció la psoriasis que tenía en manos y pies ya no hay nada y no tiene malestares ella está muy activa con la bendición del señor seguimos siempre adelante quisiera compartirles nuestra alegría y nuestra fe amén por ti mamá entonces quiero que quiero compartirles a todos ustedes que es posible es posible si somos constantes como pueden ver a los dos meses ya empezó a haber resultados y de la misma manera ustedes y todos nosotros podemos ver resultados con estas maravillosas plantas amigos eso creo que es todo lo que les puedo informar hasta un próximo vídeo bye